Tal como estaba previsto, la noche de lunes 3 de junio, el Gobierno Municipal y Liga Deportiva Cantonal de Piñas inauguraron los cursos deportivos permanentes que se dictarán en forma gratuita para quienes participan en las distintas edades, acto desarrollado en el Coliseo José Gallardo Moscoso. La inauguración oficial estuvo a cargo del alcalde Jose Cueva González, quien destacó la importancia de las distintas disciplinas deportivas y habló sobre el impulso que viene dando el Gobierno Municipal a estas actividades que son parte fundamental de la cultura y contribuyen mucho en el mantenimiento de la salud poblacional. Porque este pueblo tan bonito, al que todos queremos tanto, se desarrolla cuando tengan la oportunidad todos los niños, los jóvenes, los adultos mayores, las mujeres y hombres de tener espacios de mejoramiento y de crecimiento en el aspecto espiritual, en el aspecto deportivo, en el aspecto formativo. Eso es lo que nos llena. Realmente es un gusto, una satisfacción poder coordinar con este organismo tan importante como Liga Deportiva Cantonal, poder coordinar con la Federación Deportiva del Oro, que también brinda su contingente en el tema de la bailoterapia, poder coordinar también con el Gobierno Nacional, con el señor Ministro de los Deportes, Pepe Pancho Ceballos, para que estos escenarios, escenario al cual lo hemos remodelado, le hemos hecho las adecuaciones del caso para que esté así como está, bien bonito, y que lo podamos disfrutar para el básquet, para todas las disciplinas que aquí estamos mencionando. Eso es lo que nos mueve, que hay unas baterías sanitarias decentes, para que podamos estar en un camerino adecuado, para que nuestros hijos con dignidad puedan practicar las diferentes disciplinas deportivas. Lo hemos venido haciendo durante cuatro años en los cursos vacacionales, pero ahora hemos resuelto mantener escuelas permanentes. Así que hasta fin de año, y de forma masiva y gratuita, invitamos a todos los niños, a los jóvenes, a los diferentes directivos de los establecimientos educativos, que promovamos, que se aprovechen el deseo y el compromiso de ayudar de los distinguidos maestros e instructores, que con todo afecto y con todo cariño les van a pasar todo su conocimiento. Y esto forma el espíritu y nos ayuda para que nuestra ciudad se consolide como una ciudad progresista que se desarrolla, con más obras y mejores servicios, pero siempre tomando como centro el crecimiento de todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos y que todos aprovechemos de la mejor manera estos cursos que serán permanentes y que espero que en el mes de noviembre, cuando cumplamos un aniversario más de cantonización, podamos con este coliseo totalmente lleno, demostrar todo lo que hemos aprendido con el esfuerzo, con la dedicación de todos. Muchísimas gracias. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del ingeniero Carlos Gallardo, presidente de Liga Deportiva Cantonal, quien presentó a los instructores licenciado Arnulfo Campoverde para básquet, señor Ángel Aguilar para fútbol, Luis Cabrera en natación, licenciado Francisco Flores para ajedrez, Eduardo Neira cheerleaders y Santiago Zumba para bailo-terapia. Luego se cumplió la demostración de los integrantes del grupo de cheerleaders en medio del aplauso de todos y finalmente se llevaron a cabo los encuentros deportivos entre las Ligas Deportivas de Piñas y de Atahualpa. Las inscripciones se siguen receptando en las oficinas de Liga Deportiva y los horarios serán indistintamente en la mañana, tarde y noche, según lo programado por los instructores. En el acto inaugural estuvo presente la reina de Piñas Carina Pardo Sánchez, el rector del Colegio Nacional Técnico Leo Vigildo Loaiza Loaiza, ciudadanía y más invitados.